¡Suscríbete al canal! ¿Tienes tú que llevarla al móvil? Normalmente, sin más. Cuando se necesita, se utiliza. La locura. Al igual que el teletrabajo. Clases online. Dependiendo de las edades. Pandemia. Un sinfín de cosas. Que al final... No sabemos cómo lo gestionaremos. Si es verdad... Que hay que, como dicen, adaptarse a unir. Pero es que últimamente hay demasiadas cosas a las que nos tenemos que adaptar. Y no sé si estamos preparados. Fíjate. Hasta The Walt Disney París. Se ha venido aquí a ayudarnos, al igual que creo, que habilitaron las instalaciones en Francia, en París en concreto, para poner las vacunas del COVID, dado que tenían explanadas supergrandes. Hemos cambiado de tercio. Hemos cambiado de tercio. Una pena. Espero no les afecte en exceso esta nueva realidad que acojona mogollón y que, sinceramente, no sé cómo se va a poder gestionar y llevar. Nada más que con mucha tranquilidad, mucho esfuerzo y muchas ganas. Que esas nunca hay que perderlas. ¿Te han pasado un vídeo para verlo? ¿O verlo? No. ¿De qué estás, Relly? Sí. Mañana tendremos que incorporar esto para salir de casa. Porque en Madrid dicen que va a llover. Y tengo que ir a revisar unas cosas en el médico. Y tengo que ir a revisar unas cosas en el médico. ¿Cuál es eso? Planta perfil y alzado de unas figuras que nos mandaron. Gracias. 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 Gracias por ver el video.